Yo no lo niego que te quiero todavía Porque es profundo el amor que te entregue Me duele mucho renunciar a lo que quiero Pero no puedo voltear el mundo al revés En el camino de la vida hay mil tropiezos Y a cada paso peligramos en querer Yo que contigo miraba todo distinto Y era bonito soñar cuando te encontré Las mariposas que volando dibujaban Esa alegría que me dabas se fueron a otro rosal Y las palmeras que bailaban con la brisa Tristemente se marchitan porque conmigo no estás Tantos recuerdos vividas, tantas promesas, cariño Que en el olvido por siempre se quedarán Me quedo sola, solita porque hay sobradas razones Que a tus errores le ponen punto final Música 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 Mi pensamiento se esparza en la lejanía A rienda suelta como un brioso corcel Y el sentimiento que se agiganta en mi pecho Me da el derecho de marcharme y no volver Si alguna pena presientes por mi partida En el silencio quizás podrás comprender Que ya es muy tarde y es inútil mi regreso Porque lo nuestro ya no tiene validez Fue tentadora la pasión con que me amabas Y a cada instante deseaba besarte con ansiedad Pero de pronto naufragaron mis anhelos Por caprichos traicioneros y en tu forma de pensar Tantos recuerdos vividas, tantas promesas, cariño Que en el olvido por siempre se quedarán Me quedo sola, solita porque hay sobradas razones Que a tus errores le ponen punto final Música Música